Food Medical Center, caminemos juntos. Porque tuvo el desfortunio de perder un dedito en el mes de mayo, fíjense, en el mes de mayo. Y quiero compartir con ustedes la historia de Don Román porque los va a motivar mucho. Los va a motivar mucho porque todos tenemos la idea de que el paciente con diabetes, pues normalmente pasa, cursa por situaciones muy peligrosas, ¿no? Y todos creemos que vamos a llegar al camino más terrorífico, ¿no? Que es, no sé, complicaciones muy severas. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios, cuando el paciente se compromete, se cuida y le echa ganas, tenemos éxito, ¿no? Y puede preservar su salud. Entonces, vamos a preguntarle a Don Román, ¿cómo le ha ido en estos días, Don Román? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos la historia desde el mes de mayo. Doña Moni y su esposa, bueno, equipo extraordinario, tengo que presumir, porque tengo que presumir, ¿no? Hay otra cosa que decimos que tengo que presumir. Doña Moni es la esposa de Don Román y ella se ha encargado de ayudar a Don Román. Es una red de apoyo extraordinaria, la felicito de verdad. Y Don Román nos ha dado la oportunidad porque él ha participado. Le ha echado muchas ganas, ¿no? Él nos platica la historia de cómo le ha batallado con la dieta, cómo en un principio costó trabajo. Y de repente, Don Román está gozoso de mucha salud, ¿no? Entonces, platíquenos, ¿cómo empezó esta historia, Don Román? ¿Cuándo fue? Fue un miércoles, cuando tenía yo de trabajar. Sí. En la combi se me durmieron los dos pies. Ok. Se me durmieron y ya no podía caminar. Ajá. Por la herida que traía y no me cuidé. Entonces, llegué a su pobre casa. Gracias. Y le dije a mi esposa, mira, se me durmieron los dos pies. No tengo fuerza. Y le dije, no, pues vamos con la doctora que teníamos allí en particular. Y fuimos y me dijo la doctora, me checó y me dijo la doctora que ya mi dedo estaba muy morado. Ajá. Al final, ya lléveselo al seguro. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos al liste como a las ocho. Ocho, siete de la noche. Siete de la noche. Siete de la noche. Ajá. Me recibieron y el doctor de guardia me checó y me dijo las voy a hacer unas radiografías para ver cómo está. Ya se las me las hicieron, se las entregamos y le dije, ah, mira, yo lo que más alcancé a ver, que me dijo, no, le dije, lo bueno que no te ha entrado ahí, pero vamos a tratar, vamos a tratar de salvar. Bueno, hasta ahí llegó todo eso porque ya después ya no me hicieron nada. Me pusieron un suero y con dolor para que se me quitara el dolor y ahí me tuvieron hasta las doce que pasó el otro doctor. A las doce de la noche pasó el otro doctor a verlo. Ajá, sí, sí, sí. De guardia y le dijo a mi esposa, la sé, ¿sabe qué? Ya se lo vamos a cortar porque ya su dedo ya no, ya no, y mejor una vez hasta otra. Así que le firme. Y mi esposa le dijo que no, que él tenía que ver otra opinión y el doctor se enojó y le dijo, no, ya es, ya sé, no, no es, ya sé, ¿cómo te dijo la sé? Ah, ya sé, los años que tengo aquí no es, para que usted me diga que no es cierto que su dedo no está. O sea, ¿el doctor vio la pregunta? Él es el jefe de urgencias del hospital Morelos del Issste. Ok. Él se molestó porque yo no quise firmar para que le apuntaran la pierna. Ajá. Le dije no, porque si yo tomo una mala decisión, mis hijos me van a reprochar. Y así fue, fue como tuvimos la oportunidad de conocerlo. Ah, sí. Nos sacamos de urgencias con alta voluntaria y fue cuando usted lo revisó el lunes. Ajá. Y ya no, el viernes, el viernes, el viernes, sí, sí, sí. Y el lunes lo operó, el 14 de mayo usted lo operó. Así es. Desde ahí para acá, ha sido nuestro proceso largo y todo esto, la confianza fue de que aquí está él. Sí, sí, sí. Aquí está él caminando y todo. Y con su piernita. Con la pierna, la, lo acaban de operar el 5 de septiembre en el Hospital Zaragoza del Issste, pero ese es otro tipo de hospital, otro tipo de doctores, todo eso. Ajá. Ahí, ¿qué fue lo que le hicieron a don Román? Así que a los amigos para que ellos sepan. Una geoplastía, efectivamente. Ajá. Pero él no hubiera sido candidato si llevara los niveles altos de azúcar, colesterol, triglicéridos, la presión y todo. Ajá. Él fue candidato gracias al trabajo de la doctora Adi. Ajá. Y de la nutrióloga. Sí, sí, sí. Y que le mandó una dieta especial, la doctora Adi, medicamento, curaciones, todo. Así es. Por eso fue que logró llegar a esa cirugía. Qué maravilla. No hubiera sido candidato para nada. Don Román, es bien interesante esto porque, ¿se acuerda cuando empezamos el proceso que la curación, no? ¿Cómo era? Era una heredida que estuvaba infectada, ¿no? Y que era un tejido, tenía infección, estaba en el cruzado, era un tejido que no tenía vida, o sea que ya no podíamos mantener ahí, ¿no? Y el proceso infeccioso se estaba extendiendo en toda la base del pie y se estaba subiendo, ¿no? Tuvimos la fortuna de poder retirar parte de ese dedito, ¿no? Y empezar a tratar de preservar el tejido. ¿Se acuerda cómo era el proceso? Sí. Antes de la, bueno, cuando los primeros días la curación era muy lenta, ¿se acuerda? El tejido de granulación, la infección no era fácilmente controlable. Sí, porque usted nos decía que era por la falta de circulación que tenía. Ajá. Es una y la otra. De que tenía que cuidarse. Así es. Cuando los mandó a hacer usted cultivos para saber qué bichito era el que tenía, dos veces se los mandó a hacer para ver en ese proceso que no le afectaba para más. Ajá. Así. Porque usted nos decía que si era necesario le iba a buscar el otro dedo. Ajá. Y usted cuando lo pedo salió y nos dijo que no, que no más había sido uno. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias. Sí. Ahora sí que estábamos ahí, estábamos muy preocupados en la cirugía porque justamente platicábamos que la probabilidad de perder la pierna era altísima por el hecho de la falta circulatoria. Pero, bueno, Diosito nos dio la oportunidad de retirar solo un dedito, ¿no? Y que a través de curaciones y de un cuidado extraordinario que tuvieron ustedes con la alimentación y propiamente con la herida, ahorita está gozoso de una pierna de una independencia, ¿no? De la capacidad de poderse trasladar solitos de un lado a otro, preservar su trabajo, poder seguir apoyando a la familia, ¿no? En toda, en toda este, en esta, en esta, pues en esta etapa de evolución, ¿no? Y platíquenos, ¿cómo, cómo es la dieta del diabético? Porque ustedes, digo, hay que, hay que platicarles a algunos pacientes que lo, lo que es bien súper interesante es que la dieta del diabético al principio es bien complicada, ¿no? Porque no estamos adaptados, estamos como muy, estamos como muy entusiasmados con el hecho de que, estamos todos siempre muy entusiasmados por el hecho de que la dieta luego llega a ser complicada, ¿no? Llega a ser complicada y de repente se vuelve un máster. ¿Cómo es eso de la dieta? Cuéntanos. Pues mire, la dieta que me dieron del principio, pues no, no la, digamos, no, no me gustaba. Ajá. Porque era pura verdura, sin sal y sin comer, este, grasas y ni azúcar también. Ajá. Entonces, fue un cambio muy, muy rápido y este, pues la verdad, sí sufrí. Ajá. Pero, el sufrimiento lo tenía que ver por, por mi dedo y mi pie. Ajá. Porque si, digo, si no me cuido, no voy a lograr estar bien. Así es. Cuando, cuando empezó la dieta fue complicada. Le batalló porque, pues era difícil adaptarse a los buenos hábitos del diabético. Ahora que ya pasaron varios meses, ¿qué sucede con usted? No, pues ya, este, ya es mejor, digamos que, pues tengo que, este, seguir y echarle ganas porque, porque si uno no le echa ganas, el momento cae. ¿Hacer? ¿Hacer? ¿Ya le cuesta trabajo negarse a un taco de carnitas? Ya no, no, ya no nos apetece. Ya no, porque yo le he dicho, porque nos dio permiso la doctora, pero ya no nos apetece. O sea, ya no, él mismo se hizo ya sus hábitos, porque de principio su dieta era nada de grasas, nada, pura verdura. Sí. Pura verdura, solamente una tortilla en una semana. Ajá. Serial, o sea, lo mínimo. Sí. Las porciones, lo que es la mano. Sí. O sea, todo eso, y ya él se fue adaptando a todo eso. O sea, ya no tiene necesidad ni de tomar su refresco. ¿Ya no le nace, ya no lo disfruta? No, porque yo le he dado la prueba, dice, ¿no? Así es. Se toma su agua, los tés permitidos, sus cosas así. Ya no busca el, ay, la bola. No, anteriormente, así. La bola. Decía, ay, quiero comer esto, ¿no? Ya no. Ya mi hábito es de pura verdura. Ya su cerebro lo puede rechazar, ¿no? De manera natural. Yo creo que en un principio le costó trabajo empezar a decir, no quiero pastel, no quiero refresco, no quiero tortillas, no quiero pan, gracias. Y ahorita ya su cerebro se lo invitan y quiere decir, gracias, no lo disfruto, como antes, ¿no? Ya ve que le dio un permiso para comer, no lo quiso. Excelente. O sea, no. Porque él, como dice, si se hace un hábito, la responsabilidad está aquí. Así es. Eso me lo dijo la doctora, ay, que uno es responsable uno de esto. Si él quiere perjudicarse, solamente como que abra la boca. Sí. Pero ahorita, si usted le dice que coma, no lo hace. Ajá. Ya no lo, ya no. ¿Eso cerebro lo rechaza de manera natural? Está acostumbrado a sus cinco comidas y él sabe así. Qué maravilla. De verdad que gusta, ¿no? Porque anteriormente sí comía lo que me daban, pero sí me quedaba con no. Ajá. Pero uno, este, por decir uno mismo, decía, no, pues tengo que salir adelante, tengo que sobresalir, porque esa herida no es, digamos, ligera, sino que es de riesgo, ¿no? De riesgo. Ajá. Entonces, así he estado, pero, he tratado, pero me han estado cuidando. Ah, excelente. Yo los felicito a ambos, de verdad, yo les agradezco mucho que nos apoyen y que nos ayuden a transmitir todo este conocimiento, todo lo que ustedes han adquirido en los últimos meses, toda la experiencia, todos los buenos hábitos, les agradezco. Un consejo para nuestros pacientes que nos siguen, que nos, que nos, ahora sí que, que les gusta enterarse, saber de cómo cuidar de su salud. ¿Usted qué les pueden decir? ¿Qué les pueden recomendar para que ellos preserven su salud y primeramente ellos no pasen por situaciones tan difíciles como las que ha pasado en Roma? Bueno, mi consejo es de que de verdad sí se puede. Ajá. Sí se puede. Al principio lo vemos negro, pero en el camino vamos aclarando las cosas. Ajá. Y de que si nosotros nos queremos es empezar de un equipo como él y yo, de mi parte, como esposa, es apoyar, no darle las tentaciones, no darle. Sí, qué maravilloso. Y de apoyarlo y de aceptar las cosas. Claro. Porque primero tenemos que aceptarlo. Ajá. Porque no es fácil, se lo juro que no es fácil. Ajá. Pero la prueba está en que pudimos y aquí está, ¿eh? Así es. Y que cuando uno dice sí, es sí. Ajá. Así es. Perfecto. De verdad, muchas gracias, doña Moni. Muy bonitas palabras que nos acaba de compartir. Porque es cierto, la red de apoyo de las esposas es maravillosa. Así es que eso no lo dejemos de hacer, por favor, ¿vale? Don Román, ¿usted qué les puede decir a nuestros pacientes? Cuéntenos. Pues yo les diría que le echarán ganas. Y que el motivo de que lo apoyan atrás y salir adelante. Si quiere uno estar bien, hacer las indicaciones que nos dicen. Porque si uno no las hace, uno no va a estar fiel. Así es. Y uno siempre va a estar con la angustia de que, ah, me van a cortar esto, me van a cortar. Y si uno decide, yo sí puedo, lo voy a lograr y lo voy a hacer para salir adelante con mi familia. Sí. Y por eso, ese es el motivo y los resultados que tenemos ahorita, por los dos. Así es. Por los dos que estamos luchando y luchamos porque ya es chile. Así es. Y una parte muy importante de todo esto son ustedes. Porque sin ustedes, de verdad, y se lo digo así, yo le estoy muy agradecida. De verdad. A usted, a la doctora Adi, a las podólogas, a todos, a la otopedista, a todos. Porque sin ustedes tampoco estuviera así. De verdad. No, no, no. O sea, lo juro que si de esto es, es de verdad, darte las gracias. No, no, no. Gracias a usted. Porque usted lo hizo posible. De que no me daban esperanzas en nada. Y vea, la esperanza existe porque aquí está. Ah, bueno, muchas gracias. Doña Moni, muchas gracias, de verdad. Gracias por compartirnos esto. De verdad, yo como médico se los digo, gracias a ambos. Porque son pacientes de ensueño. Son pacientes de ensueño. Muchas gracias. Gracias, si usted no hubiese aportado la red de apoyo familiar que brindó usted, Gabriel, sus hijos, no hubiéramos conseguido esto. Si don Román no le hubiera echado las ganas que le echó, no hubiéramos conseguido esto. Y la parte médica, ¿no? Gracias, de verdad, gracias a todos los médicos, a todo el área de salud que nos apoyó en todo este proceso. Mil gracias, doña Moni. Mil gracias, don Román. Mil gracias, Edith. Mil gracias, Adi. Mil gracias, Roxana. Doctora Sara. Doctora Ruth. Mil gracias a todos. A todos los que nos han apoyado en esto. Y, pues, a echarle ganas, ¿no? Es un caso de éxito, por eso me atreví a compartírselos. Y, de verdad, porque es un caso de esos maravillosos. Esos que uno dice, vale la pena, vale la pena. Vamos a echarle muchas ganas. Que Dios me los bendiga. Y vamos a dar un fuerte abrazo a don Román y a doña Moni, porque, de verdad, un aplauso extraordinario. Porque hay que echarle ganas. Y ahí se nos ha resultado. Mil gracias. Que Dios los bendiga a todos, de verdad. Que Dios me los cuide. Estamos en contacto. Nos vemos pronto en nuestra próxima transmisión. Y, a echarle ganas. Román es un caso de éxito. Vamos todos a ser como no normal. Maravillosos pacientes. ¿Vale? Gracias y hasta luego. Adiós.